Buenas tardes. Reina, me regala un tinto, por favor. Claro, mi amor, con mucho gusto, eh, amarilla. Mira, bien pueda. Gracias, mi reina, muchas gracias. Ay, ¿y de dónde me visita? Yo vivo por aquí abajito, por aquí. Ajá, ¿y eres soltero? Yo soy solterón más bien. Ay, qué emoción. Ay, venga, yo no quiero ser ni atrevida, ni pues ni muy coqueta con usted. Pero dime, ay, yo quisiera un hijo tuyo. ¿En serio? No se diga más. Vea, yo tengo tres. Le voy a traer el mayor, que es el más comelón y el más cansón. Es muy triste estar enamorado de un amor que te engaña y te brinda desprecio. Es muy triste estar ilusionado y saber que tú sufres por eso. Es muy triste saber que te entregas con el alma y con el corazón. Y al final todas esas caricias te las pagan con una traición. Y al final todas esas caricias te las pagan con una traición. Un amor que te finge un cariño verdadero y más tarde te da una traición. Ese amor nunca se ha imaginado del dolor que siente un corazón. A todos yo les doy un consejo, nunca se vayan a enamorar. Nos entreguen de lleno a un cariño para que no tengan que llorar. Nos entreguen de lleno a un cariño para que no tengan que llorar. Es muy triste saber que te entregas con el alma y con el corazón. Y al final todas esas caricias te las pagan con una traición. Y al final todas esas caricias te las pagan con una traición. Y al final todas esas caricias te las pagan con una traición. Y al final todas esas caricias te las pagan con una traición. Y al final todas esas caricias te las pagan con una traición. Y al final todas esas caricias te las pagan con una traición. Y al final todas esas caricias te las pagan con una traición. Y al final todas esas caricias te las pagan con una traición. Gracias.